Muy bien, no se declara cada cosa puntualmente, es lo que ha dicho el Contralor Nelson Schack. Vamos a conversar por supuesto sobre este tema con nuestra invitada de esta noche, la abogada penalista Romichan. Gracias por acompañarnos, bienvenida. No, gracias por la invitación. Bueno, la Fiscalía en primer lugar, el Ministerio Público esta noche, ha iniciado diligencias preliminares en contra de la Presidenta Dina Boluarte por enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración de documentos. Queda claro que no eran temas personales como sostenía la Presidenta y afirmaba en algún momento el señor Adrián Zeng, sino que son temas que ella tendría que explicar. Por supuesto, ¿y eso por qué? Porque hay un delito que justamente por el que se le ha abierto investigación que sanciona el desbalance patrimonial injustificado y ese es el delito de enriquecimiento ilícito. De lo que se trata cuando uno le pide a un funcionario que llene una declaración jurada cuando ingreso al puesto es saber con cuánto de patrimonio llega para luego poder comparar ese monto de dinero con el patrimonio con el que sale. Por eso es que también se le pide al final otra declaración jurada donde indique qué es lo que se compró, en qué varió su situación patrimonial respecto de la primera oportunidad. Entonces, lo que dijo la Presidenta, yo creo que tratando de escapar de esta investigación, es que ese es un reloj de antaño, es como un tema personal, antiguo, que no debe ser tomado en cuenta. Sin embargo, ya por lo que se ha difundido en medios periodísticos, aparentemente ese reloj no es tan de antaño, es del 2020 en adelante, o sea, cuando ella ya ocupaba un cargo público. Y si eso es así, ella tiene que justificar de dónde lo sacó, porque lo obtuvo cuando era funcionaria. Y porque eso puede ser el inicio de una investigación futura por un acto de corrupción. Exacto. Porque de momento lo que queda claro es que ella no solo está omitiendo información, sino que además está mintiendo. Al decir, es un artículo de antaño, que pudo haber sido, si era una herencia, lo pudo haber dicho tranquilamente, pero es claro que ese reloj es más moderno. Entonces, ahí ella está mintiendo y simplemente no es transparente. Se le ha preguntado en varias oportunidades. El señor Adriansen también tiene una respuesta de evadir, evadir la información y simplemente molesto, se retira, se va y no explica nada. O sea, no estamos preguntando por incomodar, por fácil... Necesitamos saber esa información. Es información pública, ella es una funcionaria pública, es la presidenta. Y, no sé, se han hizo tantas cosas que un empresario de pronto se lo podría haber regalado y la pregunta es, ¿a cambio de qué? Claro, y sobre todo cuando hablamos de una pieza tan valiosa, que prácticamente tiene el valor de un vehículo. Es como que ella llevara un auto en la mano. No es cualquier cosa, no es un bien insignificante. Y es una pieza tan valiosa que justamente permite que se le haga un seguimiento. Y por eso es esta investigación del Ministerio Público, porque el Ministerio Público puede, sin ningún problema, indagar quién lo compró, cuándo lo compró, y de esa manera saber si es que alguien se lo obsequió o no. No, y eso no va a ser muy difícil, ¿no? Porque entiendo que al ser una marca costosa, exclusiva, se guarda el nombre de la persona que lo compra. Si lo compró la presidenta de Inevoluarte, ahí figurará, o si lo compró cualquier otra persona, eso va a quedar ahí registrado. O sea, así es. Digamos que la Fiscalía, abriendo esa investigación, puede pedir esa información. Claro, por supuesto. Y de hecho yo creo que la ha abierto con la finalidad de obtener esa información. Y luego si, por ejemplo, figura que hubo un empresario, que fue el que compró el reloj, y justo en la empresa de ese empresario obtuvo una serie de beneficios a nivel del Ejecutivo, bueno, claramente ahí podría presumirse o ese ser un indicio de un acto de corrupción. Esa es la razón por la cual se abre una investigación y no tiene nada que ver con un tema personal. Exacto. Y lo que decía el Contralor Nelson Schack, acá tengo sus declaraciones, que en las declaraciones juradas y de renta que se presenta Contraloría no se declara el detalle de bien por bien, excepto que sean vehículos motorizados. Y que en las otras categorías son solamente genéricas. Que se dice, establece el monto, pero no se tiene que colocar tanto por el reloj, tanto por un cuadro, tanto por lo que tuviera de valor. ¿Podría haber sido el caso de Dina Voluarte que no lo declaró así? Lo que pasa es que eso es correcto, pero eso no significa que uno no declare como funcionario futuro, que va a ocupar un puesto por un acto de transparencia, los bienes de valor con los que viene. ¿Por qué? Porque si no los declaran, justamente el problema es que a la salida se puede malinterpretar que ese bien lo obtuvo o lo compró durante el periodo en el que se desempeñó como funcionario público. Es más, normalmente vemos casos inversos. Es más, hemos tenido anteriormente un congresista que por ejemplo valorizó su biblioteca en un millón de soles, me parece que fue una suma bastante elevada, justamente porque lo que quería era ingresar al cargo, justificar la mayor cantidad de dinero, para luego cuando saliera y hubiese un incremento patrimonial, pudiera decir, no, pero es que yo siempre vine con ese monto. Claro. Entonces aquí más bien es algo que no va con la lógica, ¿no? Y se entiende pues que si bien no es obligatorio detallar bien por bien, por tratarse de un bien tan costoso y que además claramente no podía justificarse con el ingreso, con la remuneración que ella iba a recibir como funcionaria, que por diligencia mínima lo consignara. Más aún cuando ella ya había tenido con anterioridad una investigación por la Contraloría, también por una denuncia previa, o sea, no es que ella fuera primera en el caso, o sea, no fue su primera vez, no era primeriza, ella sabía de las consecuencias de omitir información. Y yo creo que está plenamente justificada la investigación que ha abierto la Fiscalía. Muy bien, muy bien. Vamos a ver cómo avanzan esas diligencias. Doctora Chan, queríamos consultarla también por esta decisión del Poder Judicial de rechazar el recurso que presenta la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, que lo que buscaba era que se aparte a la fiscal Delia Espinosa del caso que se le siga a ella por ser una presunta cabecilla de una organización criminal cuando era la titular del Ministerio Público. Ella lo que pedía era que se le investigue el actual fiscal de la Nación, el señor Villena. ¿Tiene sentido, tiene concordancia la decisión que toma el Poder Judicial? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ya es una práctica común, y por eso un poco me sorprende este pedido de la exfiscal de la Nación, ¿no? Que el fiscal de la Nación delegue representación en otros fiscales supremos para investigar ciertos casos. El único caso que no se delega, curiosamente, es el delito de enriquecimiento ilícito porque la Constitución dice expresamente que es el fiscal de la Nación quien debe investigar los casos de enriquecimiento de manera personal. Pero todas las otras investigaciones, como es el caso de una organización criminal, sí pueden ser delegadas por el fiscal de la Nación en otros fiscales supremos. Entonces, ya ahora el Poder Judicial ha zanjado algo que ya yo creo que estaba clarísimo. Entonces, los congresistas que han presentado también una denuncia constitucional contra la fiscal de la Espinosa, por el mismo sentido, porque dicen que a ella no les corresponde investigarlo, correría la misma suerte. Sí, eso no debería de prosperar porque sería algo sin precedente, ¿no? Sobre todo porque todos los casos anteriores ya se han tramitado así. Ahora, el Congreso no quiere ser investigado. Tenemos un comentario, un tuit del señor Soto, el presidente del Congreso, respecto a estas investigaciones, vamos a compartirlo. Eso sale a raíz, ahí está, a raíz de un comentario que hace el señor Edgar Tello, ¿no? Que lo que dice es que existirían comentarios de allanamientos a domicilios y despachos de los congresistas en las próximas semanas. El señor Soto toma ese comentario y dice, lo que señala el congresista Tello sería un hecho muy grave. Como presidente del Congreso, garantizaré la seguridad de las instalaciones del Parlamento. ¿No permitiré una intromisión de esa naturaleza en el primer poder del Estado? Si la Fiscalía decidiese, doctora Tan, hacer un allanamiento a las oficinas de los congresistas que están siendo parte de una investigación, ¿sería una intromisión? Para nada, ¿no? Yo creo que hay un problema de concepto. Porque lo que el Ministerio Público hace es cumplir con su función, que es perseguir el delito en caso que pues existan indicios de que hay uno. Entonces, ya ha ocurrido anteriormente, es más, hasta Palacio de Gobierno ha sido allanado, ¿no?, para encontrar elementos de prueba. Y eso no significa que haya una intromisión en las funciones. Lo único que la Fiscalía va a hacer es tratar de encontrar elementos que puedan respaldar su teoría en el caso, ¿no? Si los encuentra bien y si no, bueno, no pasó nada. Pero no tiene por qué significar ello que se están entrometiendo en la función del legislativo o que van a generar un peligro, la inseguridad. No. O sea, yo creo que es una apreciación incorrecta. Parece más un acto de amenaza, de intimidación, ¿no?, hasta obstrucción a la justicia. Sí. Muy bien, muy bien, doctora Chan. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Clara, respecto a los puntos legales.